Yo soy el macho de lagos, el padre de más de veinte Las mujeres me persiguen porque yo soy muy ardiente Soy padre de más de veinte, no se les vaya a olvidar Y en esos veinte se encuentran el perro, el rayo y solar Ringo, Mendoza y Atlantis y otros que andan por ahí ¿Qué tal amigas y amigos? Les habla su amigo Jesús Reyes Mascaraño 2000 El macho de lagos, el padre de más de veinte Ahora estamos con una figura muy importante de la época ya de mi hermano Cien Caras ¿Cómo es mi querido Junior? Estábamos muy, 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 pero muy emocionados de que esté una celebridad de la lucha libre No solamente como luchador, sino también es una parte muy importante de la lucha libre como referee Tenemos el gran honor de tener a Baby Richard No hombre, pues muchas gracias Jesús por la invitación, al Junior también Pues me da mucho gusto estar aquí y saber que tenemos tantos amigos, tantos años de conocernos Y que mira, afortunadamente, gracias a Dios Y con esta madre de la pandemia, pues que todavía estamos aquí Lamentablemente muchos compañeros se nos han ido adelantando Pero mira, qué gusto estar aquí con ustedes Qué bueno, mi querido Baby Richard Antes que nada, pues te voy a hablar por tu nombre Tu nombre verdadero es Jorge Cabrera Cabrera, güey Cabrera Vargas Cabrera Vargas Antes que nada, quiero que sepa la gente y el público y todo el mundo Que Jorge Cabrera Vargas es un ser humano extraordinario Como pocos hay en este planeta Así es que vamos a entrevistar a este personaje A este ser humano y a este deportista Y a este Jorge Tu amigo, tu amigo, nada más Mi amigo también, güey ¿De dónde nace Jorge Cabrera? Fíjate, yo soy originario del estado de Veracruz De Poza Rica, Veracruz Si te cuento mi historia Escuchando tu historia Que todos tenemos, todos los que nacemos en la provincia Tenemos una historia como O ya la tuya, la de Cuando tenías la enfermedad del estómago Que tuviste que tomarte los orines y que con eso te compusiste, ¿no? Ahora se le conoce como orinoterapia Y este, bueno Yo nazco en el estado de Veracruz Les voy a platicar más o menos Mi carrera, mi historia Yo nazco en Poza Rica, Veracruz Hijo de una señora veracruzana Y mi padre del estado de Hidalgo Mi padre llega a Poza Rica A trabajar en petróleos mexicanos Siendo muy chavo Pero mi padre desde muy joven Era pedote, era alcohólico Entonces cuenta la historia Que nace mi primer hermano que muere Después nazco yo Y después nace una hermana Entonces yo me imagino que yo estuve hasta como a los Dos o tres años en Poza Rica Y de ahí mi padre me trae con mi madre A un pueblo que está en el estado de Hidalgo Adelantito de Tulancingo 22, 25 kilómetros Se llama Acasochitlán el pueblo Ya estando en Acasochitlán Los padres de mi padre Mis abuelos Eran comerciantes, eran carniceros Pero de pueblo ya es que matan los puercos Y todo y lavan las tripas Y todo Entonces a mi madre la ponían a lavar las tripas Y todo eso Y cuentan mis familiares Todas mis tías Que pues a mi jefa no le gustaba eso Era ella de más de ciudad Y me lleva a mí Y a mi hermana Y se Tengo mi jefe era alcohólico Hasta sus madrazos le daban Y este Y se regresan a Se regresa mi madre a Poza Rica Conmigo y con mi hermana Pero yo te diría yo me imagino que unos Tres, cuatro años Entonces Mi padre Mi abuela Mi abuela paterna Dicen que yo era el consentido Y que la chingada Y que se pone Enferma Y va mi jefe Y me busca Otra vez a Poza Rica Él se regresa a Poza Rica Y busca donde estaba yo Y me Ahorita sería Este Un secuestro lo que me lleva Pero me roba mi papá Y me lleva otra vez Solito Me lleva A Casochitlán Al pueblo Y este Y ya No sé Con mi madre Hizo Acordarnos Quién sabe qué pasaría Y mi hermana Se queda con Con este Con mi mamá Y mi padre Me deja con mis abuelos Pero como te decía Mi padre era alcohólico No a los poquitos años Mi jefe se viene Emigra a la ciudad de México Se muere mi abuelo Y nos quedamos en un rancho Muy grande allá En Casochitlán Bueno para mí era grande Y todavía sigue siendo grande Este Y supuestamente ese rancho Mi abuelo dijo Que era una herencia mía Pero había un tío Y que era un hijo De su chingada madre O sea Este hijo de De mi abuela Hijo de mi abuela Hermano de mi papá No era de tu abuela Si era un hijo De su chingada madre Bueno Entonces este Pues era un Un señor muy abusivo Yo tendría yo Me acuerdo que en una ocasión Yo tendría yo Yo creo que unos nueve años De lo que me acuerdo Llegó a Él vivió en la ciudad de México Llega al rancho En silla un caballo Y se va Y regresa A la casa Y me dice Quítale la silla al caballo Te imaginas yo Te pones enano Y luego quitarle la silla al caballo Pues no podía Y no podía Y me golpeó muy fuerte Porque no le puede quitar Así al caballo Y me golpeaba Mi tío por cualquier cosa Me acuerdo que yo de chavo Hicí un banquito Un banquito ahí Con leña que había ahí Hicí un banquito Pero pues Para pintarlo Agarré esos carallones De 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 Como los Como los quises Y lo propinte De color Llegó mi tío Y lo agarró Y se manchó la mano Ay joder Y me pegó Porque se manchó la mano Era un pinche viejo Muy abusivo Conmigo Entonces Cuando yo supe Que Tendría yo ya Como unos Once o doce Unos doce años Que mi abuela Me dice Va a venir tu tío Isidro Se llamaba El hijo del chico Va a venir tu tío Isidro No pues Me ponía a temblar Me daba un chingo de miedo Y cuando me dijo Que iba a ir Mi tío Isidro Que me pongo chingón Ah pero esto Les platico Que mi padre Tenía carnicería Aquí en la Ciudad de México Tenía una carnicería Porque eran carniceros Mi padre Este Había un amigo Allá en Acasochitlán Que vendría Yo creo que Unos diez años Más grande que yo Y él me platicaba Donde llegaba A entregarle la carne A mi hermano Decía Es que yo me voy Y los camiones Me daba La necesidad del camión Tiene que ser Flecha Verde Porque Flecha Verde Tiene su terminal En San Antonio Tomatlan Casi esquina con circunvalación Y ahí me voy caminando A La Soledad Y ahí tomo un camión Que se vaya para la Romero Me dio todos los datos Yo me los grabé Y ya está Llega hasta la terminal De La Romero Al mercado Y ahí está tu papá En frente Entonces me platicó Y yo mentalmente Yo sabía Cómo llegar Y cuando supe Que iba a ir A Casochitlán Dice Cómo le hago chingas A mí me daba miedo Que voy Que me rombo Una pinche gallina Y que la voy a vender Al pueblo Y que me vengo a México Me sentía Fue el camión Hacía Cuatro o cinco horas Yo creo Llegué Aquí Cuatro o cinco De la tarde Y ya Chavo Te digo que Yo que chavo Era yo chingada Inteligente Este Te digo Cuando mucho Unos dos Trece Ah no No creo que tuviera Trece años Este Y pregunto Oiga ¿Dónde están los camiones Para la Romero? Ah pues hay una soledad Y ya me voy caminando Y llego a la soledad Porque realmente Son como cuatro cuadras Y tomo el camión Que decía Romero San Juachi Y aquí es Y llego al mercado Y donde está la carecera De don Ciro Que se llama Mi tío se llamaba Isidro Y mi jefe Ciro Casi igual es Ah pues ahí está Y cuando llego Me ve mi jefe ¿Tú qué haces aquí? Pues vine ¿Y con quién te trajo? ¿Qué no? Pues yo llegué solo Aquí a la ciudad Pedro mi jefe Fue Martínio cabrón Si mi tío me pegaba Pues mi jefe Me fue peor hijo de él No yo fui un niño Mucho muy maltratado Muy humillado por mi jefe Muy Yo desde mi jefe Nunca hablo bien Porque Porque fue muy malo conmigo Fue muy ojete Mi padre conmigo Este Tanto que Pues Me puso a trabajar Desde chavo Yo no tuve oportunidad De ir a Yo Ahí en la Casocitlán He deberido Hasta como a tercer año Y este Ya no estudié Porque él nunca me mandó A la escuela Pero ya era yo chingón Pues ya voy a leer Y escribir Me lo ponía a trabajar En la carnicería Entonces mi padre Renta una carnicería Por el rumbo de la Merced Ya tendría Unos catorce años Y me ponía a trabajar Y este A mí no me compraba ropa Ni las chicas Yo tenía que buscarle Para este Para subsistir Y ahí en esa terminal Había un Una banquita Donde Digo perdón Esa carnicería Que correntó Había una banquita Y era una terminal De unos camiones Que iban para la colonia civil Allá por atrás Del aeropuerto Y ahí había unos Choferes Que eran luchadores Me acuerdo De los que eran Había uno que era El coloso De los que me acuerdo Fue el primero Que me llevaba Una funcionaria Había otro Que era el fúnebre Había como cuatro luchadores De los mismos choferes Entonces llegaban A esperar Que llegara el pasaje Se sentaban En la banquita De la carnicería Y ahí platicaban Conmigo Entonces este Pues yo Me daba miedo Hasta robarme Veinte centavos De la caja Porque era muy Oquete mi jefe Entonces un día El coloso Me dice ¿Qué vas a hacer El domingo Terminando la De la carnicería? Pues nada Mi jefe se iba A chupar Le valía madre Donde me hubiera llevado Vamos a las luchas Y me llevo Por primera vez A una función A ver una lucha En la civil Y ahí veo Por primera vez Luchar al kilowatito ¿Te acuerdas Del kilowatito Que de hace poquito Falleció también Del kilowatito Y te voy a platicar Otra historia Del kilowatito Que es Más o menos Y ahí conozco Al kilowatito Y me dice El corozo ¿No te gustaría Entrenar? Tendría yo como Catorce años Y pues ya yo ve Que ahí tiraba Matas voladoras Y dije No pues sí Sí me gustaría Y me lleva A un club Que era El instituto nacional De la juventud Mexicana Ahí en la civil Y ahí empiezo A entrenar Pero yo quería Tener patadas voladoras No me empiezo A ver Que olímpica Que cuello Pasaron un año Ahí dije No Esta mano No Y luego me llevaron A competir De chavos Ahí por En el centro Por Por ahí Por el monumento A la madre Por ahí Me llevaron a competir A las Ligas infantiles Interclubs Del Del instituto nacional De la juventud Mexicana Pero sigo entrenándose De ahí De la Del club Donde entrenamos En unos colchones Nos íbamos a la carretera A la calzada de Puebla Que nomás era de dos carriles Y había un cabello gigantesco Y ya los muchachos Que también entrenaban ahí Ya tenían adaptado Un cuadro En el pastito Donde ya le habían Ya estaba hasta Marcado el rin Ese era nuestro rin De entrenamiento Y ahí empezamos a entrenar Empezamos a entrenar Allí En el pastito Bueno De la carnicería Me iba yo A entrenar olímpica Al cojín aquel Y ya antes que oscureciera Nos íbamos al pastito Y como había luz No hombre Entrenábamos Y hacíamos Nos estábamos Unos madrazos En el pasto También que había pastito Pero si era duro Y ahí El patio que voy Y me llevan a competir Y mi jefe Deja esa carnicería Y pierdo la secuencia De lo de la lucha Pero como Ya tu destino Está marcado Para llegar A lo que tienes que hacer ¿No? Y renta otra carnicería Mi jefe En la colonia Pantitlán Ha rentado O compró No sé Y también Era el hijo De la chingada A trabajar Ya tenía yo Como 16 años Ya tenía 16 años Entonces ya Ya sabía trabajar En la carnicería Y todo Y ahora yo Puso para las cuentas Y todo Todo Tengo con los 3 O 4 años Que Que fui a la escuela Me hice Me hice Inteligentón Entonces este Ya estando En la En la Pantitlán Pues ya te haces amigo De todos los jóvenes De ahí de tu edad Más o menos Y había un muchacho Que se llama Toño Hace poco Lo saludé Todavía Al Toño Este Era hijo De un carnicero También Entonces Nos vemos amigos Y me dice Lo mismo Y el domingo Que va a ser En la tarde Cuando me acabe No se puso Este Nada Dice Vamos a las luchas Voy a luchar Le digo Si ah pues vamos Luchaba como el bello Antonio Y acompaño Al gimnasio Gloria Porque nosotros Víamos entrenado En el Providencia Pero en ese Él entrenaba En el Gloria Y nos vamos Al gimnasio Gloria Y este Y empezamos a entrenar No pues En cada mano Entrenar en el pastito A entrenar en el rim No hombre El rim era súper blandito No pues yo andaba Maromas y todo Y me dice Oye tú ya sabes Yo pues Ya estuve entrenando Así No pues yo creo Que sabes más que yo Me dijo mentira Que él ya luchaba Y me lleva Y luego pues Al otro domingo Dice Pues acompáñame wey Órale vamos Y este Y lo acompaño Como si Y falta uno De la primera Si usted es un chavo Que ya está entrenando Pues órale pues Y me dan un calzón Y órale pues Súbete cabrón Y ahí me pongo Richard Richard Cabrera Yo creo que me gustaba el nombre Y ahí me pongo Richard Cabrera Y Mario Medina ¿Te acuerdas de Mario Medina? El que hacía las botas Él era el programador De esa arenita En Santa María Estahuacán Y vamos en el transcurso De la semana A entrenar allá Allá a tu gloria Y me dijo Ah te voy a programar Te programo el domingo Y te voy a programar Te voy a programar A programar también Ese grandote ahí flaco Que también ya está entrenando Se llamaba El señor Se llamaba Pedro Aguayo Era tu paisano Y Pedro Aguayo Debuta conmigo Debuta conmigo No yo con él Porque yo había luchado Una semana antes Y siempre lo comentábamos Cuando nos encontramos Con Pedro Te voy a las pedras No se había mochinado Efectivamente Pero él tuvo La gran suerte De que Ya entrenando Había un puente Que lo llamaba Como el temerario Que era panadero Y el agua De tu paisano Era de Jalisco De Guadalajara Y él se lo lleva A Guadalajara Y llegan a trabajar A la panadería De la salchicha De su mamá De la salchicha De su mejor amigo De la salchicha Del dorado Ahí trabajó De panadero Pedro Cuando se va De México A Guadalajara Ahí se hizo panadero ¿A todo el del perro Aguayo? Sí, del perro Aguayo Estamos hablando Del perro Aguayo ¿Es la que? Del otro Aguayo Que había No, no, no Del perro Aguayo Del perro Aguayo Fue el que debuta contigo Exactamente Él debuta conmigo Él debuta conmigo ¿Qué edad tenía? Él yo creo que De haber tenido Unos tres o cuatro años Más grande que yo ¿Tú qué edad tenías? 16 años Él debe haber tenido 18, 19 Pero él se va Para Guadalajara Y allá Empieza a entrenar Ya después Nos volvimos a encontrar En la arena Oblatos En la arena Oblatos Mi compad Roberto Paz Era programador De la arena Oblatos Y ahí ya estaba Babyface Estaba Luis Mariscal Estaba Estaba Es que muchos Desde aquella época En Guadalajara Este El mando a Mezcua Que luchaba como el águila real Este Creo que también tenía un hermano Mando a Mezcua Juventino Barajas Juventino Barajas Uno que se mató En un accidente También se veía bien Tenía aporte El Juventino Barajas Este Varios Varios de los que Después Llegaron a ser estrellas En la arena Coliseo Y Pedro ya estaba Ya estaba luchando En la arena Oblatos El perro Entonces Pues esa fue La La historia De cómo entro Yo dentro Del medio De la lucha Y ya estamos Dentro del medio Y que te digo Mi jefe era un hijo De la chingada Este Me trataba mal Yo desde Con esa edad Yo Ah pero espérate Te platico O les platico Que cuando Que cuando Tengo que mi jefe Era alcohólico Y se iban a chupar Con los carniceros Y le platica Que este Que yo iba a debutar Cuando Mario Medina Me dice Que ya me iba a programar Toño yo creo Le platica a su papá Y su papá Le platica a mi papá ¿Qué crees Que el hijo De Ciro Ya va a luchar También el domingo En Santa María Está guajando ¿Qué crees Que es el hijo De la chingada Me mandó a Casochitlán Ese domingo A que fuera yo A traer carne A propósito Para que no fuera yo Me humilló Tan gacho Mi jefe Que algún día Me dijo Ya dejas Esas mamadas De la lucha Hijo de la chingada Dijo Tú no entras A la arena Coliseo Ni pagando tu boleto Y eso duele cabrón Y me dijo Mi jefe Me humillaba Me trataba Se burlaba de mí O sea Muy mucho Muy gacho Muy gacho Y muchos me dicen Que a lo mejor Eso que me dijo Mi jefe Me hizo Seguirle para lograr El objetivo ¿No? Pero no A mí me lastimó Mucho eso Mis hermanos Ya los más chicos Porque tengo Soy hijo de un primer Matrimonio De mi padre Yo creo que ellos No hablan De mi papá Como yo hablo De él Porque a ellos Los trato mejor Yo siento Que a lo mejor Hubo algún Resentimiento De mi jefe Cuando mi mamá Lo dejó Me da la pedote El voy a decir A fin de cuentas El alcoholismo Y una hermana Yo era el hermano Que se murió Un error Y ya los demás Son mis hermanos Ya son los más El máster Que también lo he dicho Es medio hermano mío También Pero siempre nos hemos llevado Es hijo de tu papá Es hijo de mi papá ¿Y qué crees Que su mujer De que fue después De mi papá La mamá del máster Era muy buena mujer Muy buena señora Ella me Me protegía No pero mi jefe Era un hijo de la chingada Yo me quedaba en el suelo Me quedaba en el suelo Y para poderme dormir Agarraba la ropa sucia Y la tiraba en el piso Para este Para No que suerte No tuve el suelo tan duro Llegaba mi jefe Briago Y chocaba conmigo Y me agarraba patadas Ahora le digo Que pinche mal No no Triste Y eso te digo Porque todos tenemos Una historia atrás de nosotros Y este Y ya después Ya empiezas a A luchar en las arenas Chicas Te van recomendando Y creo a lo mejor Era yo medio regularcillo Porque Me fui subiendo Fui subiendo Fui subiendo Y yo ya este Cuando entró a la empresa Yo era Estrellita La Tarena Chica Y había estado en Guadalajara Ya habíamos estado Ahí con Carmelo Si sabías que a Carmelo Yo le puse Sansón Sí pero antes Antes de que Tú estabas luchando Ya aquí en México Y te fuiste a Guadalajara Aquí Ah pues ¿Dónde era la cuna De la lucha libre? Guadalajara ¿Te fuiste a entrenar O a luchar? No a luchar Ya luchaba yo Ya luchaba Ya Me fui a Tecomanco Lima A Tecomanco Nacho Hernández Que era el empresario A vivir ahí Sí Sí a veces me fui Como un año ahí En Tecomanco A Tecomanco Y había una empresa Ahí donde hacían Dos funciones por semana Y ya de ahí De los que iban a luchar A Guadalajara Pues que uno Me recuerdo Andaban a Mazatlán O que íbamos a Guadalajara Este ¿Te acuerdas de Demetrio El ¿Con qué nombre luchó aquí? Como el Guerrero de la Muerte Sí El Guerrero de la Muerte Que es Guadalajara Su papá del Guerrero de la Muerte Tenía una arena en Guadalajara Que era la Pablo Romero Ahí íbamos a luchar A la Pablo Romero A la Canadadray Este A la Oglatos De ahí íbamos a Mazatlán A Culiacán Pues así Anduve por esa región Pero tú vas a ir a Colín En Tecomanco En Tecomanco Yo vivía en Tecomanco Allá tenía yo mi cuarto Ahí debutó mi hermano Carmelo Sí pues ahí yo le Pero te platico Cómo fue la historia de Carmelo Todos Reconocen Saben que El Diablo Velasco Era el profesor De las Grandes Estrellas Incluso tuyo ¿No? Pero realmente Él les enseñaba Pura lucha dura El que enseñaba La profesional era Toño Cruz Después Cochis Oh Cochis Sí Pero después Porque Cochis Todavía fue a debutar Con nosotros allá El primero fue Toñito Toño Toño Cruz Que lo mataron En una gasolinera Por ahí Por Javier Mina Y la calzada ¿No? Entonces este Toño Cruz Fue a luchar Con el nombre De Flecha Azul O Saeta Flecha Azul creo O Saeta Azul O algo así Y Toño como tenía Mucha gente ya Entrenando ahí En el gimnasio La profesional Él Yo le ayudaba Yo le ayudaba a Nacho A coordinar Las Los programas Y él nos decía Oiga Metan a fulano Metan a Vitela Metan a Y ahí empiezan a ir Colombo Cochis Este El Gran Jacobo Que no sé Pero uno de Guadalajara Este Joventino Barajas El que te digo El Mando a Mezcua El faraón Este Todos ellos Entonces nos conocemos Con ellos Desde hace El demonio blanco Manuel Manuel Coronado Este Los Calavera Este Sus papás De Demetrio Todos ellos Nos conocemos Desde aquellos años Y ellos me traían A este A Guadalajara Dice Hay un chavo Que está entrenando Dice Vive con cochis Dice Está Está flacón Está flaco Pero está alto Tiene el pelo así Medio largo Y yo acababa de ver Una revista O ver algo de Sansón Algo de Sansón No sé si había visto Una revista O una película O algo Veo esto de Sansón Y lo vi descalzo Con calzón Y este Dice así con el pelo largo Y le digo Y por qué no le ponemos Sansón Ándale Sansón Y así fue como Carmelo va a debutar A Guadalajara Como hacemos Sansón Entonces inclusive A uno de Yo no los ubico A los tres muchachos Porque cuando Dimos algo Cuando ya no estoy en la empresa Es cuando empiezan A anunciar a tus sobrinos Y este Y le digo ¿Quién es mi ahijado? Porque al que le digo Que yo fui el que le puse A Sansón A Carmelo Y no me acuerdo Si luchó con nosotros ¿Eh? Porque luchó conmigo ¿Eh? Me acuerdo también Del que fue maestro En la arena Coliseo De Flash Que en aquel tiempo Luchaban como El Jaguar y el Venucino O sea Son de los Luchadores de Guadalajara Por eso Ah Américo Roca Este Todos esos luchadores Que después llegaron a México Y fueron Estrellas de la lucha libre Ya nos conocíamos de chavos Porque empezamos allá Te voy a platicar Una anécdota O les voy a platicar Una anécdota De la gente que nos está viendo De con Carmelo Un día estábamos en Guadalajara Y este Y Manuel Manuel Coronado El demonio blanco Es Manuel López Coronado Nos dice este Pero siempre le dicen Coronado Coronado Nos invita a una fiesta A Chapalita Tenía un carro grandote No sé como Marquis O O LTD Dos carros grandotes Y íbamos Carmelo El Dorado El Chabelo La Salchicha Mendieta Y yo Íbamos ahí En el carro Y Manuel que iba manejando Tal que nos llevó A la fiesta Y los que tomaban Se pusieron pedos Y la chingada Llegamos a Guadalajara Y nos deja ¿Cómo se llama el parque Que está en el parque Morelos O parque Cuauhtémoc El que está casi Por el mercado San Juan de Dios Es el parque Morelos o Cuauhtémoc Uno de esos Yo no me acuerdo Como Bueno Nos deja Y nos dejamos Todos chavos Todos éramos jóvenes Parque Morelos El parque Ni Cuauhtémoc El parque Morelos Entonces Estábamos chavos Todos Y el pinche Mendieta De pronto Agarra con El Dorado Había como Llobiznado Y estaba Medio húmedo El pastito Y le hacen Una burraca Lo agarras Lo sorprende Mendieta Al Dorado Y le hacen una burraca Y le dicen al Chabelo ¡Hora hijo de la chera! Cuéntale! Cuéntale Y pues estaba abogado Entonces el Chabelo Le decía Una No, no, no Chinga tu madre Cuéntale como cuenta Chabelo se tiraba todo De panza Y contaba Y así lo hicieron Que se acostara Que tiraran Y nosotros Carmelo Y los demás Nos daba risa Miren estos pinches locos Y vamos caminando Sobre la calzada Y agarra Mendieta Y rompe un teléfono De los teléfonos públicos Sí, santo ¿Cómo estás, santo? Y le digo Bueno, miren estos pinches Güey Nos va a agarrar la policía Nos va a meter al bote Nos va a meter al bote Vámonos Y seguimos caminando Y llegamos a la esquina De ¿Dónde estaba la gasolinera? ¿Dónde estaba el cine Que es Alameda? ¿O cómo se llama el cine Que estaba ahí? En la mera esquina De Frente Contra esquina Del mercado de San Juan de Dios Sí, el Alameda En la Alameda Y estaban unas pancartas Donde anunciaban Desde que ponían los vidrios Anunciaban El santo Y este Blue Demon Contra fulano de tal Y la chingada Y la madre Y pinche roco De Mendieta Dice Mira Me está viendo mal El santo Que rompe el vidrio Y que jamás De las carteles Que la rompa Y dice El pinche dolar Y dice A mí me está viendo mal Blue Demon Y pon que no rompe Que se corta la mano Se acabó la fiesta Que se los van a curar Y nosotros que nos vamos a dormir Carmelo y yo Que nos vamos Vamos Carmelo Y allá arribita con Chabelo Ahí se fueron ellos Y ellos se fueron al hospital Porque se fueron a curar Esa es una anécdota De aquellos De Zacatecas Es dos Sí Este Para que Un día que platicas con Carmelo A ver platicas Aquella historia De cuando andaban arrancando Los pinches teléfonos Ahí en Guadalajara Yo tendría Dieciocho años Todos éramos Todos éramos jóvenes Pues Cochispera De nuestra edad Mendieta El Dorado Todos Carmelo Todos éramos De De aquella camada De jóvenes Yo ya luchaba Tengo ya luchaba En las arenas Ya tenía yo Cuatro o cinco años Luchando ya En las arenas Y en el interior De la república ¿Pero trabajabas O nada más Pura lucha? No, pura lucha No más Había muchos Muchos eventos Es que Pues como yo estaba solo Y te pagaban A lo mejor 60, 70 pesos Pero Con 10 pesos Comías Entonces Te alcanzaba Y si te bajas Tres veces a la semana Pues ya sacabas 200 pesos Suficientes Para Para vivir uno solo Pagaba mi cuarto Allá en Tecomán Me cobraba Creo que ¿Seguís bien en Tecomán? Sí O sea Mi base era Tecomán ¿En Guadalajá Nunca viviste Desde planta? No Teníamos Me quedaba con Chabelo En sus cuartos Ahí Con Carmelo Con Carmelo Sí Bueno Carmelo Tenía su cuarto Y yo Agarraba un cuarto ahí Y luego ¿Hasta cuál tiempo Tu viste allá En Tecomán? Yo duré como Yo creo como un año Como un año Y anduve por todos lados El Mazatlán Culiacán Y todo Pero Me regreso nuevamente A la Ciudad de México Y ahí empecé otra vez El pinche martirio Porque digo Siempre trabajé en la carnicería Yo me hice carnicero Entonces llego Y fíjate Rento una carnicería Me rentan una carnicería Ya tenía yo como 19 años Yo creo No Pero eso fue antes Que me fuera a Tecomán Sí No tenía como 18 años Y rento una carnicería Retrocedo un poquito Porque rento una carnicería Antes de irme a Tecomán Ya me acuerdo Por eso me fui para Tecomán Y cuando rento una carnicería Sé que estaban vendiendo otra Un señor que se llamaba Don Lalo Y le pregunto a Don Lalo Le digo Don Lalo ¿Qué anda usted vendiendo Su carnicería? Dice Y yo tenía mi carnicería rentada Y yo sabía que Y como la dice Pues en pagos Mil pesos al mes O digo Por decir una cantidad No recuerdo las cantidades Porque estoy hablando De hace 50 años Y le digo Véndamela a mí Y me dijo el pinche Don Lalo Dice No Yo no hago tratos con chamacos Porque tenía yo como Te digo Tenía yo como unos 18 años Si yo no hago tratos con chamacos Dice Dile a tu papá Que abre conmigo Y a ver si se la vendo Y así como Pues para pedirle el favor A mi jefe Le digo Oiga jefe Mire Don Lalo me vende la carnicería Y la chingada Así, así, así Pero no quiere hacer tratos conmigo Dice que si usted habla con él Si me la vende Y va y mi jefe hace Hace Le pide que se la vendiera Pero yo pago la carnicería Yo la Era para mí el negocio Pero Pinche suerte que Al tener yo la carnicería Mi jefe era carnicero también Y él compraba Puercos Este Del rastro Y entregaba Los desbarataba Y entregaba Entregaba la carne A los carniceros Para vender la carne de puerco Y aparte Los cueros La cabeza y todo Bueno Pues mi pinche bronca fue Que al momento que él Este Yo ya tenía mi carnicería Que se la estaba yo pagando Él llegaba y me dejaba Todos los puercos ahí Órale cabrón Los desbaratas en la mañana Y tienes que traerle a fulano A fulano Y los cueros se los entregas a fulano Y los iba a chupar O sea Se vino una carga más Para mí Por este Por el Por el Haber pedido de favor Entonces yo tenía que irme A las Cinco de la mañana Para empezar a desbaratar Lo de él Entregar Y después yo poner Lo de la carne Que yo vendía Yo vendía carne de res Y de puerco Y él vendía Él vendía la de puerco Bueno Entonces un amigo Que se llama Ya se murió Felipe Me dice No sé Ya empezaba a luchar Y yo estaba yo Desesperado Por lo de mi jefe Del abuso de mi jefe Y ya tenía 18 años Ya Ya andaba yo ahí Enloqueciendo la fanaticada Y este Y me dice Felipe ¿Por qué no vendes la carnicería? Y le digo Si sabes que si te la vendo Chingas Y sabe Mi jefe Que iba yo a vender la carnicería Y que me va a bronquear A ver hijo de la chingada ¿Quieres vender la carnicería? ¿Por qué la quiero vender? Porque es mía ¿Quién dice que esto de la carnicería es mía? Ah chinga Chinga Si yo la pagué Yo Yo hablé con don Laro Si pero el que la pagué fui yo Y ahí fue Cuando tuvimos una confrontación Ya muy fuerte Con mi jefe Y había otro señor Que se llamaba Don Jesús El flaco Este Yo estaba llorando Llorando así De tristeza De De Coraje De De impotencia De que Jefe Que culero Me quería quitar la carnicería ¿No? Y me encontró llorando Don Jesús Y me dice ¿Qué tienes? Le digo Pasa esto Y esto Y esto Y quien pagó la carnicería Pues yo Yo voy que Nomás le pedí a favor Que hablara con él Y como también era su amigo De mi que Estaba en una cantina Y que va y que Este Y que le hizo Y le digo Ciro No seas cabrón Con tu hijo ¿Cómo le quieres robar la carnicería? Si él pagó así Y así Y así Y este Y ya después Este Un día fue Y me dice Ah lo que quieras Hijo de la chingada Con la carnicería Y fue como la vendí Y fue cuando me fui Para Tecomano Sí, sí Fue cuando me fui Para Tecomano Y ya luchaba Te digo Entonces ya me regreso a México Rento mi cuartito Y este Y me acuerdo Porque cuando ya Ya tenía mi departamentito Ahí en el Seagualcoyos Y el demonio blanco Llegó ahí Cuando vino a México Llegó ahí Voy conmigo A mi departamentito Ahí llegó Manuel Ahí nos quedábamos Y las camitas Y al probar suerte Ya le empezó a ir bien Y ya este Y muchos así Hasta la fecha Algunos que llegan Todavía tengo una recámara ahí Para los amigos Que llegan Ahora ahí Caigan Porque Porque sabemos Cómo se sufre En este medio Y sabemos que Cuando tú vienes A A buscar la oportunidad Este Es bien difícil Subsistir Por eso a mí me da Luego hay veces En las redes sociales Que alguien dice No, que no regales Tu trabajo Que cobra por luchar No mamen Si llega alguien De la provincia Llega Jesús Reyes De la provincia A tratar de buscar suerte Y renta un cuartito Que le renten mil pesos Y alguien le da Ciento cincuenta pesos Por ir a luchar Por supuesto que va a ir a luchar ¿Por qué? Pues porque Le va a servir Para comer un par de días Entonces por eso Los que ahora son estrellas Que Ya hay unos compañeros Que de veras Que sufrieron mucho Y que dicen No, no regales tu trabajo Que pinche Los cabrones Y cuando tú anduviste Hasta en la calle Te quedabas Carrón ¿Te acuerdas? Una vez No te digo el nombre Del compañero Porque Por respeto a él Nos invitaron a comer Un compañero Que Que cuando llegó aquí Llegó de capa caída Y este Y muy Sufrió mucho Ahora está muy bien Le ha ido muy bien Y nos invitaron a comer A un lugar modesto Ahí por la colonia Guerrero Nos invitaron a comer Un amigo Y llegamos Y dice No, aquí esta chica No me gusta Vamos, yo los invito a comer A otro lado Y dices Híjole Que tristeza Que pena Porque Que bueno Que te haya ido bien Y dar gracias a Dios Que lograste superar Ese Dar ese brinco De ser Estar bien Bien amolado Económicamente A tener un poquito Pero no debes perder La humildad Por eso Este Yo siempre que Que voy a algún lado Siempre tengo amigos Por todos lados Hace rato Platicábamos Del homenaje Que me hicieron en Japón Yo le digo Que el homenaje Que me hicieron en Japón No fue porque Porque lo Este Porque lo mereciera Porque ha hecho Una gran trayectoria Dentro del medio Porque tuve la facilidad De hacer 17 giras A Japón Con cacao Yo las coordiné todas Pero en ese tiempo Paco Alonso Me dio la oportunidad De traerme Luchadores jóvenes japoneses A que lucharan en México Entonces a través De los años Esos jóvenes japoneses Que se hicieron Que empezaron a venir a México Fue porque Los empecé a traer Entonces ellos Me hicieron un reconocimiento Como Como un homenaje Como agradecimiento A lo que A lo que A lo que yo Les pude ofrecer Mira un día Estaba yo Este En Chicago Me hicieron un homenaje En Chicago Con un amigo de Guerrero Que también lucha Como el Pedro Campo Y me hizo un homenaje En Chicago Y ahí encuentro A Martín Escobedo Arturo El que fue Robin Y a este Y a Rudy Escobedo Que era el más hijo de todos Y este Oye pinche Richard Como estas Que gusto Y la chica Nos abrazamos Y nos saludamos Y me dice Ay pinche Richard Me acuerdo cuando estuve en México Rudy luchó muy poquito tiempo Aquí en México Se rompió un brazo En la arena En Naucalpan Dice Cuando tú me ayudabas Y dice Nos íbamos a tu carro Y íbamos a comer A tu casa Y íbamos a luchar Ah pues Es parte de Y me dijo Te voy a hacer un homenaje En Phoenix Porque él vivió en Phoenix Y un día me habla Y me dice Ya tengo tu boleto Así 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 Y me hizo un homenaje Y me hizo un homenaje En Phoenix Le digo que son homenajes Inmerecidos Yo creo que son agradecimientos De amistad De lo que De lo que viviste De lo que De lo que trataste De De convivir Cuando andas en tu momento Luchando Como contigo Como con muchos compañeros Que tú nos lo aportas De viajar De estar Y de cuatorrear Y de hacer bromas Y de decirnos Porque esa es la realidad Oye Baby Te iba a preguntar una cosa Creo Yo Creo que nunca luchamos Ni en contra Ni de placa tuyo Porque creo Tú estabas En el torre Yo estaba Y llegué al consejo Nunca nos tocó Pues alguna vez Sí Alguna vez Por ahí Por Cuautla Me acuerdo Que sí Alguna vez Faltó alguien Y me subieron a mí Nos estaba comentando Ya todo el proceso Que hizo Para ya estar Entrenando lucha libre Pero qué logró Estuvo como luchador Enfrentamientos Rivalidades Expuso su máscara Bueno pues sí Efectivamente Mira yo cuando empiezo A luchar En el año del 67 Cuando les platico Que me lleva Mi amigo Antonio Y que debuto Este Ah perdón Se queda de platicar Que la gente de mi jefe Me mandó al pueblo A traer carne Para que no llegara A luchar Lo que nunca se dio cuenta Es que me fui Casi en la noche A las 12 de la noche Para llegar amaneciendo Al pueblo Echar la carne Que tenía que traerme Del pueblo Llegar a la central Este Y irme a Este A luchar Por eso O sea que en ese día Todas las noches No dormí Hoy regresé Y así fui a luchar La primera vez Y este Les platico una anécdota Fíjate que Este Estábamos jodidos Yo no tenía Nada Ni este Mi jefe Me trataba mal Y este Y compré una 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 bolsa De manta De azúcar Que eran las gruesas Porque la de harina Era más delgadita Y las bolsas de manta De azúcar Era más gruesa Pero tenía Este Pintado ahí El nombre de la marca Entonces la lavé muy bien La dejé en blanqueador Así Bonita para que quedara Y tenía un amigo Que le gustaba pintar Que le ponga ahí Baby Richard Richard Cabrera Que le ponga ahí Y me haga un chalequito Algo digo Para un gacho de tela Que Pues no crees Que lo que te diga Ah mira Está tratado para la carnicería Para limpiarle la carne No no era Era gacho Bueno Ándale Me preguntabas Fíjate que Como les comento A través de los años Pues vas creciendo Este Luchísticamente Las arenas chicas Empiezas por aquí Por ahí Te empiezas a recomendar Y este Y si Conozco a Toño Grimaldo Ya 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 han pasado Algunos años Ya me dieron La Te acuerdas del Suriano El Suriano Bueno un luchado Que estaba en la empresa El Suriano Un día Este Yo ya luchaba En las arenas Chicas De la ciudad de México De la provincia Y el Suriano Estaba en la empresa Pero teníamos juntos Un negocio Tenía la carnicería Y ya estaba aquí en México Y había comprado Otra carnicería Ya no No la que me quitó La que me quería quitar Sin otra carnicería Y él vendía tortas Enfrente Y un domingo Que descanso Me dice Vamos a Puebla Digo Voy a ir a Puebla Bueno no luché ¿Qué voy a quedar a descansar? Ándale vamos Y vamos Y chingui chingui Que vamos Que fuéramos Me convence Pero ya después Me dijo ¿Por qué? Es que yo traía el carro Lo llevaba Llegábamos temprano Y me voy Y me dice Tentas cosas Sí Tentas cosas Y ya me la siento el carro Y que falta uno En la arena pobre Y este Y que Y que Mi ilusión Podría luchar en la empresa Y que Y que falta uno Y que me dice Tentas cosas Y lucho por primera vez Con gente de la empresa En la arena Puebla Y el señor Salazar No sé si te haya tocado a ti Este El que era el administrador De la arena Puebla Me decía Ya ves que era Mi verdadito Me decía Joven Richard Le voy a dar oportunidad Que venga a la arena Puebla Denme unas fechas Y empiezo Y me empiezo A dar fechas Fechas Y empiezo a ir Como Dos años y medio O tres años A la arena Puebla Yo era yo local De la arena Puebla Hasta que un día Me dice Señor Repórtese con el señor Manuel Robles Y con este Con Toño Andere Que era los Usted era el que le gustaba Y con Toño Andere Dice Ya lo van a programar En la arena Puta Fue lo máximo Que este Por fin Y ahí es donde yo empiezo A luchar ya En la empresa En el 78 11 años después De mi debut O sea Yo debuté en el 67 Y hasta el 78 Dentro de la empresa Pero yo era siempre Había sido Medio Medio Habladorcillo Medio Boquiflojo Y en el sindicato Y era dirigente El sindicato Entonces Juan Herrera Este Le decía yo Este Juanito Voy a ir a una Punta de Torreón Este Voy a ir para allá Y voy a ir a luchar Sí, váyase Entonces a mí me daban La oportunidad de luchar Tanto con los de Flores Como con la empresa Yo recuerdo que El Pegaso Y aquellos que luchábamos En la coliseo Ya voy Porque voy A la mesa A donde voy Vas a la mesa Será la competencia fuerte De la empresa Lo de Flores Y yo sin embargo Terminaba de luchar A la coliseo Y yo era un chingo A luchar a la arena Pero por esa facilidad Que tenía yo Porque era dirigente Del sindicato Entonces ahí empiezas Y desde Platicamos de lo de Colima Me dice Fui campeón ligero De Colima Fui campeón ligero De Poza Rica Fui campeón ligero Del Estado de México Y ahorita le explico Eso del Estado de México Fui campeón ligero Del Estado de México Y fui campeón De la arena mesa Entonces tuve Varios campeonados Y cabelleras Gané 42 cabelleras Entre ellas De las más sobresalentes Tengo la de Láser La de El Gorilla El Gorilla Flores La del Símbolo La del Chamaco Escobedo Aquel que fue Robin Con Batman Que era el Marqués Y No sé Tengo A un amigo Ray Rosa Le gané dos veces Y ¿Qué creen? Que casi todas las conservo Las tengo en cajitas Todas las Todas las cabelleras A lo mejor No tengo las 42 Pero sí tengo algunas Unas 30 Y más caras Gané dos Pero tú Estabas en más carados Sí Luché en más carados Pero les decía yo Cuando llegué a la Puebla Conozco a Tauro A Toño Grimaldo Yo ya tenía Mi canesina Ya tenía mi carro Ya había crecido En el comercio Y Baja Toño De luchar Yo ya había luchado En la tercera En la final En la Puebla Y Toño había luchado En la estrella Y ¡Órale! Porque vamos rápido Que tengo que ir a México Que no sé qué Tengo que ir Y le dice Tengo que llegar a la terminal Y a veces hay camión Y que no sé qué ¿Qué te pasa Toño? Dice Es que tengo que salir No sé dónde Porque voy mañana No sé dónde Y tengo que llegar Porque No te preocupes Te vas conmigo en el carro De veras sí hombre No pasa nada O sea Tenía que caminar A terminar Y se va conmigo En el carro Y este Y yo vivía en el Nesa Pues ahí lo quedaba Y me dice No aquí déjame Voy en Pes Y le digo No hombre Te llevo a la Arena México Porque él vivía en la Arena México En uno de los Cuartos que hay por ahí Lo llevo Y ahí nos hacemos amigos Y frecuentemente Nos encontrábamos En la Arena Puebla Y este Y Y un día me dice Toño Este Fíjate que Me caes bien Porque yo cuando empecé A luchar Así estaba igual de blanco Que tú Y le dije ¿Por qué no has chance De ponerme el Tauro II? Se mete a hacer el equipo Así Sin nada de nada Así Y luché un tiempo Como Tauro II Y esa máscara La pierdo en Ecatepec Con la arena Y él me dio la oportunidad Después Héctor Valero Me dijo que me pusiera yo Smoke Y me hizo publicidad La verdad es que no me gustaba Eres mucho el nombre Así es que Y ya era conocido Como Baby Richard Ya no tenía caso Voler a empezar a hacer otro nombre Ya más o menos me conocían Y como les digo Tuve campeonatos Tuve En las 42 cabelleras Dos máscaras Le gané a un Impala No al Impala Andrés Al que falleció recientemente Sino a otro Impala Y a un Máscara Negra Son de las máscaras Que yo recuerdo Que gané Y ni las conocí Porque fueron En mis inicios Y esa fue mi Mi trayectoria Como fui escalando Como fui escalando Y ya como dirigente Del sindicato Me fui metiendo más Y más Y más Y hubo un secretario general Que se llamaba Raúl Este Casasola Cuando Casasola Lo querían quitar Este O sea Tenían que hacer unas elecciones Y ahí me toca la fortuna O era yo Presidente de la mesa electoral Y yo empecé a hacer Todo el trámite Y a mí me retó Raúl Casasola Le dije yo Cuando Le dije Raúl ¿Cuáles son los pasos A seguir? Oriénteme Para hacer las elecciones Y me retó Me dijo Ahí tienes sus estatutos Lealos Y si me puede quitar De aquí Quítelo Así me retó ¿Y qué creen? Que leí mis estatutos Hice lo que tenía que hacer Y lo quité Entonces ahí me agarraron Mucha confianza Este Carlos Ortega Me dice Lo necesito aquí en mi equipo Y voy con Carlos Ortega Al periodo de De su sexenio Como secretario general Y en ese lapso Un señor Que tenía la unión nacional De luchadores Que se llamaba Juan Alaniz Juan Alaniz Este Un día Estábamos en el sindicato Y le dice Recibe una llamada Carlos Ortega Y habla Sí compañero Sí compañero Sí compañero Y me dice Carlos Ortega Venga ese mañana temprano Vamos a desayunar Con Juan Alaniz Todo fue un día Carlos Ortega Tenía una camioneta Y ya tenía un pochito Entonces llegamos Por él Nos pusimos de acuerdo Donde llegamos Llegamos a donde íbamos A ir Y llegamos a la oficina De Juan Alaniz Ya Enfrentito Estaba un estacionamiento En el centro estaba El restaurante Y arriba la oficina De Juan Alaniz Y nos empieza a platicar Que él ya había metido Unos papeles a Barbadas Para ver si las luchadoras Luchaban en el sitio Pero no Barbadas era un tipo Soberbio Y lo que él decía Decía No Y este Y entonces Decía Ustedes Dicen Mi asociación Es una asociación civil Pero ustedes son Del sindicato nacional De luchadores Y tienen Los contratos colectivos De trabajo De las empresas grandes ¿Por qué no lo intentan? Y Carlos Me interesa mucho Compañero Muchas gracias Le he dado un par De folders Donde tenía algunos Documentos que le había metido A Barbadas Y me dice Lecha Encárguense de esto Y a mí me da la comisión Y yo empiezo a hacer Todo el movimiento Y empiezo Ah pero saliendo de ahí Del desayuno Le digo Oye Carlos ¿Por qué no vamos a ver A este Al patrón A Paco Alonso A ver si Si a él le interesa El este El proyecto Me parece bien Nos quedamos A las 10 de la mañana Con Carlos Eran las 11 Cuando 12 Cuando Cuando teníamos De desayunar A la una Estábamos Con Con este Con Con Paco Alonso Vamos y le platicamos Y dice Me interesa Y hizo como 5 llamadas Y no entra O sea Ocupado Y ocupado Un teléfono Le dice Mira váyanse a tal dirección Ya conocíamos La dirección Del licenciado Juan Antonio Sánchez Que era hermano De Julián Sánchez Y le dice Váyanse con él Él es mi asesor De aquí De la empresa Ahorita que lleguen Ustedes Ya va a saber De que se trata Porque yo le voy a hablar Por teléfono Su teléfono Está ocupado Y nos arrancamos De la empresa De ahí De la oficina De la arena México A la oficina Del licenciado Cuando llegamos Efectivamente Ya nos dijeron Y todo En un día Hicimos eso Y el licenciado Había Es que no recuerdo Quién era el presidente Creo que Echeverría Y había una nueva ley Que acababa de decir Que les daba La igualdad de derecho Tanto a hombres Como a mujeres Y basándonos En esa En esa iniciativa Del presidente Peleamos Que las mujeres Lucharan en el distrito En ese tiempo En el distrito federal Y faltando todavía Se hace el proyecto Y se da a conocer Que las mujeres Pasaron dos años Pasaron dos años Para que me dieran El permiso Pero el licenciado Nos apoyó mucho Había un señor Un locutor De una estación De radio Que no recuerdo Quién era Este Pero el señor Se llama Víctor Manuel Cepeda Y él era locutor Nos dijo Las puertas están abiertas Para diario Si quieren medir diario El programa diario Y hablamos de lo mismo Íbamos cada ocho días Y hablábamos De ese proyecto Dos años Se tardaron Para que nos autorizaran Cuando nos autorizan Dicen Ya está Las mujeres Van a luchar En el distrito Y Raúl Reyes Hace un programa El sábado En la arena En Patlaco Y nosotros Hacemos el programa Para el miércoles En la arena Coliseo Y yo directamente Voy con barradas Y le llevo el programa Porque me la autoriza Y que me manda La chingada Si ya le dije Que mientras yo esté aquí Las mujeres No van a luchar Y no me autorizó El primer programa De la arena Coliseo El sábado En miércoles Perdón Y que voy con Carlos Y Carlos Ortega Luego hablando A ver Y se hicieron movimientos Y yo creo que le hablaron Pienso yo Que le hablaron Al presidente De la comisión Porque barradas Era el secretario No era el presidente Y el presidente De la comisión Era Luis Espota Luis Espota El escritor Y yo me imagino Que a alguien del gobierno Le habló a Luis Espota Y le dijo Que están cometiendo Un error así Y ya hay una obra Del juez así Y este Y a Raúl Reyes Si le autorizan El programa Y hace la primera función En el Distrito Federal Raúl Reyes Un sábado Y nosotros lo hacemos Hasta el otro miércoles Y fui el lunes A llevarle el programa Barradas Se lo llevo Y me lo firma Y me lo avienta Y le dije Señor Barradas Muchas gracias Usted todavía está En la comisión De aquí De la Ciudad de México O del Distrito Federal Y las mujeres Van a luchar En el Distrito Cabrón ¿Qué es el banco? Si no me iba Me iba a mandar Maldriar Pero Y así fue La historia Y eso es lo que Lo que hice Como dirigente Pero es muy importante Porque ahorita Con el tema De la inclusión Que está en boca De todos Es un tema Muy importante Que mucha afición No sabe Que Baby Richard Abogó por las mujeres Y es algo Que ya trascendió No nada más en México Sino a nivel mundial El deporte Que las mujeres Están igual O hasta más capaces De dar un enfrentamiento De lucha libre Y es algo Que no solamente yo Sino la afición Que nos está viendo Se lo va a agradecer Y ahora ya van a tener La conciencia Quien apoyó Y dirigió Ese movimiento Aparte de las demás Personas que Que hicieron Pero usted Hizo un movimiento Muy importante Para México Y para las mujeres Yo lo sabía Yo tampoco Lo desconocía Yo creo que Hubo muchas personas Que nos ayudaron Yo fui el que Tomé la batuta Porque a mí me la comisionó Pero yo creo El primer El primero que tomó La La primera decisión Fue Juan Araniz Carlos Ortega Le platican El proyecto Y Carlos Ortega Me lo pasa a mí Yo voy Vamos con Con Que le interesa Y nos vamos Con este Con el licenciado Con Antonio Sánchez Y son las personas Locutores Que te digo Que nunca tuve La oportunidad De las gracias Sin algún Si nos ven O algún Sus familiares Sus familiares Si todavía está vivo No sé qué Pues muchas gracias Pero yo creo que Cuando tú estás Como dirigente Cuando tienes Que a ti te hace un compromiso Con los compañeros Pues házalo bien Y hazlo bien Yo creo que si Si los gobernantes Que están En el poder Realmente Cumplieran las promesas Que hacen Nuestro México Sería diferente México no es un país pobre Es un país empobrecido Por los malos políticos Y baby Oye Alguna anécdota Con el santo Con mil máscaras Con tinieblas Con personajes Que hicieron cine Alguna anécdota Que tengas Con todos Mira Con el santo Recuerdo que Era un tipazo Un tipazo El santo Este El hijo más grande Del santo Que es Alejandro El papá de Axel Es mi compadre Es mi compadre Es padrino De uno De mi hijo El más grande De aquel que está ahí Él es su padrino Y este Y tuve la facilidad La Tuvimos la Pues él tiene Cuarenta años Entonces Fue su padrino Hace cuarenta y tantos años Yo tuve la facilidad De ir a su casa Del santo Ahí en Tláhuac Entrábamos Y me identificaba Bien El santo Te voy a platicar Una anécdota De que un día Había Íbamos a luchar Yo cuando iba a luchar En contra del santo En una arena chiquita Que estaba Por ahí por la avenida Texcoco Que se llevaba la arena Hasta Huacán Y me llamó la atención Porque el santo Nunca se vestía En las arenas Siempre llegaba vestido Entonces ese día llegó Y se ponía doble malla Se ponía su malla Se ponía la segunda malla Y se empezó a vestir Se empezó a vestir Y a mí me llamó Mucho Yo cuando Cuando yo lo veía Sin máscara El señor Don Rodo ¿Qué pasó Don Rodo? Don Rodo Pero cuando estaba Con máscara El señor profe Y este Y se vistió Y me llamó la atención Que se estuviera vistiendo En el camerino Con el vestidor Modesto ahí Que donde nos juntábamos Nos vestíamos Casi la mayoría Y este Y se sienta en una silla O se la estrella Y empieza a cabecear Y ya sabe Los compañeros El santo se está durmiendo Entonces yo me acerco Me acerco a la silla Y me pongo de frente con él Le digo Profe ¿Qué tal? Ah ¿Qué pasó? Dice ¿Cómo estás? Este ¿Qué pasó mano? Dice ¿Qué pasó mano? Dice ¿Qué pues? ¿De calzadón? Dice Ay mano Si supiera lo que tuve que hacer ¿Qué hizo profe? Dice Estoy grabando en Puerto Rico No había vuelo Para viajar para México Tuve que irme No sé a dónde Creo que a Miami Y viajar A no sé qué parte De la Ciudad de México Y de ahí viajar A este A la Ciudad de México O sea que toda la noche Me había pasado viajando Y le digo ¿Y qué fue? ¿Por qué? Dice Es que ese tonto de Suárez Le dio la fecha al señor Y yo estoy en Puerto Rico Le digo Profe Y va a sacar los gastos Con lo que O sea que va a sacar Voy a poner de mi bolsa Y dijo ¿Pero cómo le fallo a este hombre? Si creo que va a ser La mejor Revolución de todo el año La mejor entrada De todo el año Fíjate Qué profesionalismo Dijo Esa es una Otra que hicimos Una Hició mi compadre Alejandro El de más adelante Hició una función en Poza Rica Tronó gacho Pero no fue en Poza Rica Fue en Hició una en Poza Rica Y en otra Pero no llegó al rey Tanto es que Fue un cotorreo Y este Y como pues el santo Se cuidó mucho Y no cualquier persona Lo veía sin máscara Me decía mi compadre Alejandro Vas a ver el papá Y cuando llegamos Estaba ahí en el hotel En Poza Rica En el ventilador Estaba En En Casón nada más Y nos ve Y le dio Como te fue mano Le dijo a Alejandro A su hijo Y regándole Cuanto A su vez Ah hermanos Ya viste Con este Con ese tonto De rojas Que no llegó Con el rey Y si ya les pagaste A los muchachos Dice Pues es que No me alcanza Se levantó De su maletita Sansone Que tenía una blanquita La abrió Sacó Un portafolito Sacó dinero Dice Toma Páganle a los muchachos Para que se vayan Fíjate nada más Que fregonería Que chingonería De viejo Que chingonería Dice ¿Quién lo haría ahorita? Nadie A lo mejor sí No Yo me he ido Hasta Páganle a los muchachos No pasa No Un día Si fuese a agarrar Una porción Por acá Y fue mal Y a todos Les dijeron Las joditas Chingas No me des nada Hombre No No Si te va bien No pasa nada Una más Una menos Bueno Este De démon De démon Alguna vez Que fuimos A desfilar Yo siempre Bromeaba con él Porque también Era dirigente Del sindicato Y tenía Un estilo Muy peculiar Para hablar Efectivamente Este Y Fuimos Un 20 de noviembre Fuimos a un desfile Ahí en la empresa Y hicieron una comida No sé si dirías tú Hicieron una comida Allí En la luna de México En una mesa Ahí estábamos comiendo Todos Y a Alejandro Se ponió su máscara De démon Dije Alejandro Perdón Pero así se llamaban Se ponía una máscara Abierta Y estaba comiendo Y ya había una plática No sé de qué Y él traía las botas Este De De vestir Pero eran botas como De suela gruesa Y este Y algo sale en la plática Y yo De pinche mamón Digo Pues como dijera Este Debon Efectivamente Que me da una pinche Me raspo toda la espina Cállate cabrón Este Así Detalles Con Conchado Era una belleza De viejo A Chado yo lo quise mucho Ese viejo Hablar Chado Porque como vimos Dirigente del sindicato Comivimos mucho tiempo Juntos Y Y tuve la gran suerte De De estar con las grandes Que hay un pinche irreverente Yo les digo Que siempre fue un tipo irreverente A este A Rolando Vera Mis respetos Para el maestro Rolando Vera Precisamente Profesor de Demon También secretario general Del sindicato De la sección De Monterrey Él Era sordo Porque dice que Él fue maestro De tiro En la policía Y nunca se puso Los audífonos O los tapaboregas Como se llaman Entonces Tenía un poquito De deficiencia En el oído Entonces Había que hablarle fuerte Y él también hablaba fuerte Y le digo a Rolando El que Bueno oye usted Porque decía Me explico Mira que Pero le quitaba fuerte Y siempre todos Profe Y profe Y profe Y le enseño Y le digo a Rolando Profe ¿De qué es usted profe? ¿De qué? ¿A dónde da clase? ¿O qué chingados? Estos güeyes Que me dicen profe Le digo Vamos alentándonos Un tiro Usted y yo A ver Este A ver ¿Quién es más bueno De los dos? Le digo Dice No Porque si me ganas Me quitas el título De profe Bromeando A Rafael Salamanca Que le decían El piernas de acero Yo le decía Hay patas de alambre O sea Siempre les decía Yo puras tonterías Era yo muy irreverente Con el Perú de Jalisco Ah con Max Era una fregonería Ese pinche Max Este También Cuando nace Una de mis hijas Estábamos en el cortijo Y este Y Mi hija la más grande La hermana De este Mi hija La La De mi esposa Este Y ahora va repartiendo Unos chocolates Y este Digo es que nació mi hija Y nació mi hija Y este Y agarra Max Dice Te voy a agarrar otro güey Pero lo voy a guardar Dice Porque traían adentro alcohol Dice Porque no tomo Ahorita no como Ni pasas Ni pasas Porque si me las como Dice Me hacen este En el estómago Y no tomo nada de alcohol Y era muy buena Era una de las personas Bien sencillas Bien humildes Para este Para Para hablar Con el solitario Con el solitario Que era un tipo Muy bien difícil El solitario Era un tipo difícil ¿Qué es lo que nos han comentado? No, no No puedes hablar con él Y Y se juntaban entre las estrellas A los que luchábamos En las Terceras luchas Así Ni nos pelaban Entonces un día Entonces un día vamos Sí No Ya le comentaba Ya hay uno De 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 Solitario Que ahí me Me distingó Con su Amistad Y era Más Sí Solar Que era Súper amigo De él Pero te voy a platicar Como mis amigos Del solitario Resulta que un día Íbamos a Poza Rica Sí Íbamos a Poza Rica Iba Si no mal recuerdo Iba Láser Y Black Terry Creo que íbamos En mi carro En un Volkswagen Que yo tenía Y poquitito antes De llegar a Poza Rica Vimos En el Transam Aquel que traía Un águila Enfrente Un Transam Y el solitario Parado ahí Solo Porque iba solo Y luego lleno Este sol Y dice Que me brillo ¿Qué pasó mi Beto? ¿Qué onda mi brother? ¿Qué onda? Esta madre Mira una pinche llanta Se le hacía así Una llanta Le digo Este Pero no No traía Volkswagen Porque me acuerdo Que lo remolqué Agarramos el Transam Lo amarramos Y lo subimos casi Jalando Y me lo llevé Jalando A donde vivía Mi familia Allí en Poza Rica Porque soy de Poza Rica Y tenía un amigo Que era aficionadazo A las luchas Y él era mecánico Y este Era domingo Serían Tres de la tarde Y este Pues yo me iba temprano Porque Porque iba a ver A mi familia Comía con ellos Y este Pero lo encontramos En la En la carretera Y ya Y ¿Cómo se llamaba El mecánico? Bueno Porque fuimos juntos A la escuela En Poza Rica Curiosamente Entonces este Y cuando le llevo El carro Le digo Fíjate que Aquí el carro De mi amigo Se le descompuso Y me decía Es el solitario No sé Pero mira A ver carro Pero es el solitario Como chicas Es el solitario Y este Dice Se le rompió Una rótula Dice Mira Lo voy a levantar Lo voy a soldar Con eléctrica Este que Dice Ya no se le va a romper Para nada Dice Pero el carro Puede quedar bien O puede jalarse Para un lado Porque Pues yo no me lo voy a Voy a tratar de alinear Lo más que se puede Y soldarle la rótula Así como Como se rompió Este O no sé Si se rotulaba Algo Total Que lo solda Y este Y la arrancó Y este ¿Y qué pasó A mi sol? Ya después ¿Qué pasó a mi sol? Y como que A toda madre Ya le compraste la pieza No hombre Ya está toda madre Que chica Le voy a comprar Y nunca le compro Y este Y de ahí ya Me identificaba bien Y ya ¿Qué pasó a mi brother? Y todo Y ya Otro que era también Un tipo muy especial Era César Valentino César Valentino Era también muy especial Este Un día hicieron Una función en Cuautla Y le fue mal A César Valentino Y este Y Estaba pagando A los muchachos Y yo fui a luchar Y este Y también era De los De la camada Del solitario No se juntaba Con nosotros Entonces este Un día César Valentino Hacía una función Y le va mal Y les empezó a pagar A todos A todos A todos A todos Yo me quedé casi Hasta el último Y este Y Se quedó sin dinero Tenía creo que Un billete de 10 pesos En la mano Ya les había pagado A todos Y faltaban algunos otros ¿No? Y me manda a hablar A mí a la mesa Donde Donde está pagando Es que ¿A usted cuándo Le voy a dar No? No No se preocupe? No 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 ¿Cuánto voy a dar A ver? Que es su garantía No se preocupe Ahí vemos Estaba con el Ráfaga Moreno Y este No Pero pues es que No Yo iba a mi carro La gasolina No se preocupe No Tenía el billete De a 10 pesos De a 5 Que se lo quito Y ahí está Estamos amados ya De veras Siempre Entonces Y ahí se hizo Mi cuate también Ya Me hablaba así Por la amistad Y además Hablamos Juntos Y este Y siempre he sido Muy Muy dicharachero Y desmarroso Con todos Y yo creo Es la ventaja Que tengo muchos amigos Bueno Mucha gente no sabe Que tú te ves Compositor Y Baby Richard Y no Recuerdo que Pues Para la gente Que no sabe Mi segundo disco Que yo hice Lo hice con mi amigo El Baby Richard Porque Y yo le comentaba Que había hecho un disco Y él me dijo Oye yo tengo Un estudio Para que Para grabar Y cómo Pues voy a Voy a contar las canciones Y lo grabamos Y en cuanto sale Y me dijo No hombre No te cobro nada Entonces Es un extra Extra de un ser humano Porque no me cobró nada Hicimos el disco Ahí En su estudio Y grabé las canciones No pues Al contrario Es a ti Porque me Me hiciste el favor De meter dos temas Ahí De De lo que escribo Ahí De que De que mis ratos De De ocio Me da Por escribir ¿Cuántas canciones Has compuesto? Híjole No sé Yo creo que No alcanzas a contarlas Porque tienes tantas Tantas Pero desde Lucha Libre He hecho dos discos No sé Unas Cien a lo mejor Noventa No sé Este Pero También es otra historia Les platicaba Que en mis inicios Yo vivía en un pueblo De Acaso Chitlán Y que fui a la primaria Por ahí había dos Dos Del grupito De la misma edad Del que les platicaba Que me dijo Cómo llegaba Con el fe Era más grande Había otros Tres muchachos Que eran más o menos De la misma edad Hasta a lo mejor Íbamos en el mismo salón Nos juntábamos En la escuela Y en un pueblo Donde yo vivía Que se llama Acaso Chitlán La última semana De mayo Hacen una fiesta grande Para celebrar Un O conmemorar Un manantial Que hay ahí Que se llama El Agua Linda Hacen una fiesta Y se reúne Mucha gente Van Fuegos Se hace una algarabía La última semana De mayo Entonces Se van dos primos Entre mucha gente Que va Y van dos primos Hermanos Dos hermanos Dos hermanos Que a su vez Eran primos Se van a esa fiesta A ese convivio A esa celebración Empiezan a tomar Y Como Siempre salen de pleito Y al salir de pleito Los que se retan A A matarse Muerte Sí Este En el pueblo Imagínate Hace 50 No pues No sé 60 años Y este Y hicieron un camino Angosto Entonces Ya tenían sus carros Cada quien Sus camionetas En los primeros Que agarran el camino Pues llegan al pueblo Y realmente vivían cerca Los dividía Hay una fábrica Ahí que le dicen Que la fábrica de Lavan lana Es una fábrica de lana Le dicen la fábrica de la lana Unos vivían de este lado Y otros vivían de este lado Entonces los que llegan primero Van primero por las pistolas Y cuando llegan Los otros matan a dos Dos hermanos Matan a dos primos A los dos hermanos A su vez Y este Y ahí Como los conocía A todos Yo quise Escribir algo Como nombrándolos Pero como Eran familia La familia nunca hubo rencillas Si no entendieron Que había sido Un pinche pleito De 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 Jóvenes borrachos ¿No? De alcohol Y además eran parientes Las familias No sé Eran hermanas Las mamás Total que Entre ellos Nunca hubo Conflictos fuertes Lo que sí Los que mataron Se desaparecieron del pueblo Y los muertos Pues Pero yo quise siempre Este Como 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 escribir algo ¿No? Y en una entrevista Que yo veo De José Alfredo Jiménez Hace muchos años ¿Eh? Sí, sí, sí El entrevistador Le pregunta A A José Alfredo Dice Oiga maestro Dice Y este ¿Y cómo le hace Para escribir un corrido? Y le contesta José Alfredo Dice Mira Escribir un corrido Es platicar Algo real O ficticio Que haya pasado O alguna vivencia Dice Pero rimada en verso Dice Ya después Se le pone música Dice Pero como yo no sé música Pues yo la talareo O la chiflo Y así es como Ya el arreglista Le pone la música Y ahí se me duele No creo Así estoy yo de pendejo También Ni sé música Ni nada Pero puedo rimar Los versos Y empiezo a escribir El primer corrido Que les pongo El nombre De los difuntos Que se llama Genaro y Albertano Esa es la primera canción Que yo escribo Pero nunca Nomás la escribo Y hago Basándome En aquel calendario picot Que había Que ves Los versos Que hay Basándome Y rimo los versos Y hago Seis Seis versos Y este Aquí más o menos Es como Va una canción Hasta que después De tiempo Unos amigos Músicos Les platico Si pues vamos a verlo Y lo ven Y pues está bien Y no grabamos Esa canción Grabamos otras Y esa la guardo La guardo La guardo Hasta que los Tingüiriches Le digo Oiga graben Esa canción Cabrones Y ellos Graban El corrido De Genaro Y Albertano Y se los llevé A su padre Después de años Se los llevé A sus hermanos Y entonces Les llevé El corrido De Genaro Y Albertano Y hablo de ellos Pero de los que mataron No menciono Sus nombres Nomás digo Que pues por andar Tomando vino Mataron a dos hermanos Y ya hablo Pero no hablo De los De que eran familiares Ni este Porque digo Finalmente la familia No hizo nada Yo como iba Así empieza el corrido No quiero No quiero amarrar Navajas Ni abrir Ni abrir Heridas ya sanas Así empieza El corrido Para conmemorar A los difuntos Y que Quiero los conocer Y nos conocemos A los chavos Esa es otra historia Bueno pues Hay bastantes Porque también Tengo entendido Que a usted Se le prendió La idea De las playeras De perros del mar Que fue una Fue un fenómeno Bueno aquí En México En Japón Y en Fíjate que eso Verás que Es el creador Aquel que está allá Él fue el creador Del diseño Porque él me ayudaba En el taller Ahora pues ya Hace lo suyo Pero él me ayudaba En el taller Yo bajando De la arena México Bajando Bajando Del ring En el pasillo De la arena México Antes de entrar A camerinos Baja el perro Creo que venía Hector Y el águila O Halloween Algo porque Estaban tres contra tres Y suben dos más A golpear a los demás Total había como Como cuatro o cinco ahí Y me dice Pedro Me dice Yo ya le hacía Sus playeras A Pedro Con imágenes O diseños Y me dice Oye dice Voy a hacer un grupo Voy a hacer un grupo Que este No sé cómo ponerle Le voy a poner Los perros asesinos Y me acuerdo Del corrido De José Alfredo Jiménez Del perro negro Que dice Cuéntate un perro del mal Digo No güey Pone los perros del mal Se oye No se oye mal Se oye bien Se oye bien Se oye un diseño Pero algo sencillo Algo Algo este Algo así Que se vea Sencillo No, no, no Un gran elaborado Los perros del mal Y fui conmigo Y le dije Ah Y dice el can El can Que él fue el que dijo El de la rasgada Él dice Que él fue el que dice No, yo fui el que dije De la rasgada Pero bueno Si él dice Pues vamos a decirle Que él Que él dijo Y agarrando una letra La más comercial Le digo a mi hijo A ver Ponle perros del mal Y la rasgada Y pusimos un charco De sangre abajo Sí, en las primeras En las primeras Un charco de sangre abajo Y le llevo la muestra A Pedro Esto es güey Exactamente Así, así, así Pero quítale el charco De sangre Me dijo Y le bloqueamos El charco de sangre Y el dibujo era grande Hasta que un día Fue al taller Él dice No, vamos a componer todo Reducir tamaños Y todo Y ahí quedó Como él quiso Y le llevo la muestra Y le digo ¿Y qué le ponemos En la espalda? Le ponemos el nombre De los De los participantes Dice No, dice Porque Pues no No va a haber Fulano y fulano Y fulano Dice Van a ser pocos Los que van a estar En el este En el grupo Y otros van a ser Pocos son los elegidos Dice Así, güey Así Pocos son los elegidos Y fue la primer frase De los perros del mar Ya después Él me dio La de Dios Pero todos tenían Su frase Por ejemplo La de Pedro Era Pocos son los elegidos La de Mr. Águila Decía Tu mamá y yo Somos unos perros Y así Decía Pueras tonterías Y este Y ya después Pedro me da El de Dios perdona A los perros Y eso Se sigue funcionando Hasta hay una De De Que leen a los dos japoneses Que dice Japonés Del mar Del mar Y tiene una L Como ellos no pueden pronunciar La La este La R Entonces Japoneses del mar Y ah Como que le tachas Como que es un error Y este Y atrás Tienen Sí Los japoneses Y así Salieron por ahí Que los Este De muchos Con el mismo Con la misma idea Pero muchos Este Nombres Les pone Oye Este Como estuvo Por lo de Por qué te cantaste De refere Por qué te retras De la lucha Y estabas muy joven Fíjate que No tan joven Ya estaba yo Tenía yo Unos Cuarenta y tantos años Joven Y me dice Tiene cuarenta No pues Pero se ve como de dieciocho Y yo tengo cuarenta Entra en el retiro Y bueno Somos cualquier Padre de más De veinte Fíjate que Qué chistoso Tú conociste a Cacao O si lo conoces Este Cacao Era mi cliente De lo de las playeras Y él me compraba Bueno Él era cliente De Víctor Quiñones Conociste a Víctor Quiñones Entonces un día Cacao Me 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 contacta a mí Por medio de Shinobi Que era su traductor Si te acuerdas de Shinobi Y me dice Dice Cacao San Que quiere comprarte Directamente a ti No quiere comprarle a Víctor Le digo Pero es que sabes qué Que Víctor es mi socio Entonces yo no lo puedo No lo puedo brincar Pero yo creo que Quería dibujos especiales Y quería hablar Directamente conmigo Entonces le digo A Víctor Le digo Oye Víctor Fíjate que Un señor de De Osaka No, no De dónde De dónde era De De Kioto Vivía en Kioto Un señor de Kioto Quiere comprarme a mí Dice Ah, sé quién es Dice El de Cacao Planet Dice Véan de Leen No hay problema No hay tú Vendele Si no más no le des Barato Dale el mismo precio Que yo le doy Digo Y seguí Y empiezo a negociar Con Kioto Y él traía aficionados A México Hacía como un tour Como un tour Y traía aficionados Y este Y así era como Como nos Estábamos en contacto Entonces un día Me dice él Dice Fíjate que a mí me gustaría Hacer unas funciones En Japón Pues cuando quieras Por medio del traductor Que era Shinobi Y este Y me dice Ha de haber sido Como en el 95 Yo creo eso Porque pasaron Como dos años Y hasta el 97 En una reunión Me mandan a hablar Y en un hotel Por ahí Por la zona rosa Nos reunimos Y me dijo Con el Shinobi Con el traductor Me decía Vamos a hacer la primera función Y este dice Pero quiero llevar gente Todavía había Alguna gente Del Toreo Y este Y de Triple A Acababan de salir Triple A Y este Y del Consejo Digo No va a ser posible No va a ser posible Porque primero Paco Jamás va a dejar Con la bronca Que tienen con los Triple A No, no Digo No, no va a ser posible Y del Toreo Si se puede Porque todavía Hay algunos por ahí Pero algunos están Jalando con Triple A O con la empresa Pero se pueden juntar Y yo les sugiero Digo ¿Por qué no mejor Agarramos un Este Una Te consigo una Vicepresidencia Del Consejo Y eres Vicepresidente del Consejo Y haces en Japón Con el Consejo O sea, pues está bien Y se hace la primer gira En el 97 Ah, pero Cacao Como aficionado Me dice Quiero este programa Ya traía Su programa En este tipo Como les comento Yo era dirigente del sindicato Voy y le platico A Paco Alonso Porque Paco Alonso Me ayudó mucho Me apoyó mucho En los proyectos Y le digo Mira, patrón Este Un japonés Así, así, así Le conseguí una vicepresidencia Le va a costar tanto Y así Y dice Paco Perfecto Adelante Este ¿Y quiere este programa? Estaba por el programador Pero no Y le dijo Joven De tal fecha A tal fecha Dele a esta gente A decir Que se van a Japón Y la chingada Se hace todo el proyecto Y se hace el primer programa Y este Y le Me dice Cacao Por favor invita A A este A Paco Alonso Para que vaya a Japón Me invitaba Y le dije Yo le decía Paco Carnal ¿Te acuerdas que le decía Carnal? Le dije Oye, carnal Le dije ¿No quieres ir a Japón? Le dije Vamos, vamos Ándale Cacao te paga el boleto Órale Pues Sí Total Y va a la primera Ay, me dice Cacao Ya cuando hacemos el programa Me dice Ah, Richard Perdón Perdón Me decía No me enlazai Pero No sé No te programé Me dijo Le digo Bueno Le dije Pues es que yo hice Lo que tú me pediste Yo te puse el programa Como tú me lo pediste Este Y me dice ¿Por qué no? Por lo menos el traductor De Shinobi ¿Por qué no el referee? Si no quieres el referee Yo tu mano se iba a coordinar Y este Me van a dar No sé No recuerdo Qué cantidad Este Y me dice Dice que si subes de referee Te da Creo que me dijo Me apreció 500 dólares Y yo bromeando Le digo al chino No Pues si me da mil Está mejor Y le dice Ah, sí se los da Y me da Y me da los mil dólares Por ir al referee Y no Pues a todo dar Y cuando llegamos a Japón Este Yo lo único que iba yo No programado Y este Y me dice Paco Me dice Richard No subas Tú subes a referee La primera y la segunda lucha Y los referees japoneses Tienes que referir Las demás luchas Porque Pues tú no tienes La experiencia de arreglo Tú eres luchador Pero está bien Nada más Y subo a referee A la primera lucha En el Kora Kuehjor En Japón Ahí fue mi debut De referir Ahí subo La primera vez A una caída Eran como siete luchas Tú eras puras Tipo americana Y este Y cuando bajo Me dice Paco Aloso Ya no subas A la segunda lucha Ya no subo Y había unos músicos Que habían ido a tocar Unos marinos mariachi Y algo voy a platicar Con él Si les gusta Que unos conocían A Larry Romero Unos de los mariachis Conocían a Larry Romero Y empezamos a platicar Y yo creo que Había pasado Cerca de una hora Porque ya habían pasado Como cuatro luchas Y yo que empiezan A decir Richard Richard ¿Dónde estás? Yo estaba en un camarero Con los músicos Y ¿Qué pasó? Ahora te habla el patrón Ya me ha quitado las botas Todo Órale cabrón Vístete Ándale que sigues En otra lucha Pero por tanto Tú me dijiste Que ya no subiera No güey Que ya no subieras A la segunda Que los biches Son rependejos Los biches Debreos japoneses Para que tú subas En la sin final Y estrella Y me pongo otra vez Las botas Y empiezo a subir A luchas sin final Y la estrella Sin final Y toda la gira Me la aviento Sin final y estrella Sube la primera Y cuando veníamos En el avión de regreso Curiosamente venía Paco Yo venía En medio Y aquí venía El chombo El kendo Y Paco me dice Oye Oye carnal Quédate de refer En la arena de México No Le estás loco Si aquí viene Porque No, no, no Y el chombo Arrebo Quédate donde Te conviene Que no sé qué Y Paco me dijo Algo que me hizo Reflexionado Dice mira Ya te queda Poco tiempo de refer De luchador Ya Ya estás Y de refer Puedes durar más En la empresa Y este Y le digo Déjame ver Piénsalo cabrón No lo hagas De pedo ya Y ya se hace Una conferencia De prensa De cuando llegamos Desde esa primera Gira de Japón Se hace En un hotel De ahí De David Y fue Televisa Y todo Y me dice Paco Alonso En la entrevista Dice ahí quiero Comunicarle Escripción Baby Richard A partir de esta fecha Deja de ser Este Luchador Para que partice El refere Y aquí está El reglamento De Me comprometió Ahí la televisión Y me manda Un programa De televisión Con Guillermo Ortega En las mañanas Hablar de la transición De refere Y ahí empiezo A referir Y quiero decirle Que se los confieso Ahorita A mí nunca me gustó Mucho Ser refere Y sin embargo Duramente hay historia De refere En la arena Hasta que estuve El accidente Y ahí me Y así fue la transición De como yo me convertí De Gracias a Paco Alonso Que como él me dijo Afortunadamente Tuve la oportunidad De estar más Dentro del medio Y aún así Sigo dentro del medio Porque como les fabrico Sus playeras De los muchachos Bueno Hasta El año Antepasado Ya ven que después Del año pasado Se vino esto De la pandemia Y es lo que nos ha puesto En la torre Pero seguimos subsistiendo Pero creo que Siste ese buen papel Yo siento ¿Qué opinas? Yo también Yo recuerdo que Que Grandes enfrentamientos Que tuvo como refere Bueno Que estaba refiriendo Los encuentros Yo creo que fueron Lo mejor Creo que era El que le metía La chispa Ahí en la arena En la arena México Porque no había Quien metiera Esa chispa Fíjate que Este El juego Rangel Ya era grande Y el juego Rangel Este Era el Refere de las Funciones estelares Este El maya También era Cuando llego yo Ah porque yo le dije A Paco Le digo Mira Todavía Todavía siendo Refere Fui a luchar A la pista Revolución Y le digo A Paco Oye Pues es que Carron Por decir Cantidades Le dije Pinche Refere Saca 50 pesos Referiendo Y yo le doy 60 A Toño Al que me cuida El carro Y dice No voy Yo no te quiero Porque vayas A la pista Te quiero Para la arena México Y yo Siempre refería Exclusivamente La arena México Fui algunas veces A la arena Monumental No a la arena Monterrey Fui A este A Algunas 3 4 veces Aniversarios De la arena Puebla Pero yo no fui A la coliseo Cuando llegaba Al holiday gym Que pasaban Las funciones A la coliseo Fue cuando fui A la coliseo Pero yo a la coliseo Yo no iba Entonces yo estaba Exclusivamente A la arena México Y también recuerdas Cuando hicimos 3 funciones De En el palacio De los deportes Que también yo me involucré Ahí Por accidente Te acuerdas Que este Masacre Era jefe De relaciones públicas En la empresa Masacre Fue jefe De relaciones públicas Ahí en la empresa Cuando él era jefe De relaciones públicas En la empresa Tiene un contacto Con Ocesa Y este Y en ese En ese Tiempo Sale De 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 pleito O no se Sale De la empresa Y este Y le hablan A él Para las funciones Y para algunas funciones En En el palacio De los deportes Y recurre conmigo Y me dice Carnal Fíjate Y yo le digo Paco Me va a mandar A la fregada Porque no Este Porque Si es En la empresa Y dice Échame la mano Y yo hablo con Paco Digo Oye patrón Fíjate que así Así Y también me apoya Y hacemos Tres funciones En el palacio De los deportes También Me involucré Ahí con el masacre Y fue cuando Llegaron Los Jaljontes Miguel Pérez Que como yo tenía Buena relación Con Víctor Quiñones Hicimos una de México Contra el mundo Fue donde Perdió la máscara También Feliciano Fueron tres funciones Las que Las que se hicieron Donde yo participé También Activamente Oye Palau Ya estaba Retirado No 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 Palau Que me refería Ayer Bueno Cuando yo Le voto de refer Ya Palau Ya no estaba Ya estaba Este Davis No Davis tampoco Estaba Ya se había retirado De los que Estaban Era Rafa ¿Quién más? El Rangel El Tigre Hispano Y Pues creo que Nada más Bombín 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 y yo Y ya posteriormente Entró el Terror Chino La Bestia Ahora el Güero Noriega Este Que ya Está dentro De De la empresa De referiando Este Pero sí Y yo Como decía Gracias a la acción De que tuve ahí En México Ya me ¿Qué acción Tuviste? Sí, sí, sí Queremos saber Si Porque era del accidente Sí, pero no sabremos Pero son chismosos, eh Me dieron Me dieron un golpe En este ojo Y perdí este ojo Este ojo ¿Qué te lo dio? Es este Levantándole la mano A un compañero Que luchaba Como el Rey Escorpión Lo empuja El hermano Del gran guerrero Del último guerrero El gran guerrero Y al momento Que lo empuja Da la vuelta Y me mete el codo En el ojo Y me fractura La córnea Y en ese tiempo Que me fracturó La córnea Yo estaba esperando Un telasplante De córnea Porque hay que Ponerte En la vista En espera Y me entró Una bacteria Y este No, el ojo Se me puso Completamente blanco Y eran unos dolores Y me interné Un par de días Y al tercer día Este Hablaron conmigo Los doctores La bacteria Le está afectando No la podemos controlar Me inyectaron directamente En el ojo Y no se pudo controlar La bacteria Dice Porque esa bacteria Se le puede ir al cerebro Y ahí Chupo par Y en ese momento Pensé Dije Si se va al cerebro Pinche bacteria Se va a morir de tristeza Ya Estaba vacío Estaba vacío No hay nada Y estaba mi hijo Precisamente Este Conmigo se quedó Esa noche Y ya me dijeron Este Tiene que firmar Una Responsiva Porque el ojo Se le puede mudar Morado Y así Y él firmó Y también firmé yo Y este Y me quitaron el ojo De hecho este ojo No lo tengo Aquí Es una prótesis Que tengo Es una prótesis Aquí el único problema Es que Tuve un problema Tengo un problema Muy fuerte ahorita Con el pirata Morgan Que me quiere levantar Porque dice Que lo ando clonando No Buen copa El pirata Bromeamos Bromeamos Porque yo siempre Bromeaba con él Como siempre Nos hemos llevado muy bien Le decía Yo ando el hijo De la chingada Este Contraeríamos De alguna Te voy a contar Del lado Que no Porque siempre Me decía Cuando cuentes Las palmadas Cuéntame del lado Del lado Que tengo el ojo Para yo ver Las contadas Y le decía No cabrón Te voy a contar Del otro Y ahora se vuelve Y dice Te voy a demandar Porque me andas clonando Yo no sabía Yo desconocía Lo del accidente Yo creo que mucha gente No mucha gente De hecho No lo Casi no lo No lo comento No lo No me gusta Comentarlo mucho ahorita Porque Pues se dan las cosas Y son mis brothers Así es que no pasa nada Pero siento Y ese fue mi retiro Todavía siendo Ya no viendo Ni lo con el ojo Porque perdí la visión Completamente Todavía referí No sé A lo mejor Un par de De meses En la empresa Y Paco me dijo ¿Cómo te sientes? Le digo De la chingada Dice ¿Sabes que descansa? Mejor descansa No sé a qué Y este Y yo lo entendí Porque puedes Ocasión Porque pierdes Completamente Ahorita ya más o menos Me ubico y ya Pero Pero pierdes Completamente Las distancias Y todo Cuando me querían saludar Daban a mano Por aquí La estaba dando Por acá O sea Y yo le pregunté Un día Al doctor Un doctor Que me El que me llevó A donde me operada Dice Es que al quitarte el ojo Si tuvieras el ojo Ubicarías todo perfectamente Porque te sirve Como de antena Pero al quitarte el ojo Entonces el cerebro Decir ¿Qué pasó aquí? Y pierdes Van a tardar algún tiempo Para que puedas Para tener la orientación Exactamente Todavía pues tiene ¿Qué? Dos años y medio Que pasó esto Tres años Entonces todavía Vamos a trabajo Todavía En algunas ocasiones Si usas el café Con la azucarera Que estás vaciéndole Se la estoy vaciéndole Es la caga Todavía Ya manejo así Pero no Muy seguro Todavía no ¿De dónde le llevas? Pues digo Para la gente Que no sabe Les voy a platicar Aquí de la justicia Cuando llega el ministerio Todo el mundo Dice Inclusive Alguna vez que he tenido necesidad De que Alguien hablo con un compañero Y van en el autobús O en el vestidor Y a veces digo Tienen las semanas Todos Y de volada Todos Tengo la gran fortuna Que les digo Que tengo muchas Tengo muchos amigos La lucha libre Como en algún momento Tú dijiste en una entrevista La lucha libre Te hizo ser feliz Así soy yo La lucha libre Me dio El estar aquí con ustedes Es gracias A estar en la lucha libre La felicidad De tener grandes amigos Yo llego a Guadalajara Llego a Monterrey Llego a cualquier parte De la república Inclusive en Japón Un día Me llevé a mi hijo Y a mi yerno Y ellos se dieron cuenta Que me habían pasado Cuatro días Cuatro días Y no habíamos gastado Un solo yen En comida Todos iban por nosotros Nos iban a comer Nos iban a comer Yo voy a Puerto Rico Igual Tengo muchas amistades Y gracias a la lucha libre Es lo que nos ha dejado Tener muchos amigos Yo estoy seguro Que si llego al rancho Me pone Las vacas No Porque ya tiene maquinitas Ya tiene maquinitas Quería hacer Algo importante Hizo cantar A Carmelo Y a Universo En una canción No, no fui yo No, no Fue otro El primer disco En el segundo En el segundo cantó Mi hija Y Universo Sí, sí, sí Me acuerdo Sí, este No, pero En el segundo cantó Mi hija La guarda Sí, sí me acuerdo Y Universo En el segundo cantó En el segundo cantó Cien caras Fue el primer disco Donde fue con otra persona Ah, es que yo Regularmente todo es la prenda En playera Y en mandiles Es lo que Es lo que No, es que no Nada más Es playera y mandiles Es lo que es normal Tienen redes sociales Ahí para que Sí, pues se me encuentran Como en Como Jorge Cabrera Richard Ahí me encuentran Este O O como Babyrichard Arroba Hotmail Punto com Con Y Babyrichard Arroba Hotmail Punto com Ahí estamos Lo que se les ofrezca A la gente A ustedes Y a todos Y con mucho cariño Siempre he dicho Que este Que soy amigo De De los que son Mis amigos También Y hasta Hasta los que no Hasta los que no Son mis amigos Soy amigo de ellos Los de los enemigos De los amigos Sí, también Total Sí, mayoreo y menudeo Este, verdad Lo que sea Casi regularmente Mayoreo Casi Casi les vendo Como no tengo tienda No mayoreo No les vendo No les vendo Casi al Al fanático Le vendo casi Al luchador Para que el luchador A su vez Venda el El producto Perfecto Un comentario Mi querido Este Hay una dinámica Aquí ya para Finalizar los videos Un consejo Que me quiera dar Para el debut Para Un consejo Que le nazca Del corazón Para tomarlo Y asimilarlo Y emplearlo Algún momento Arriba del ring Pues mira Un consejo Primeramente Preparate Es lo más importante Preparate Para que No No abusen de ti Digo Abusen de ti Arriba del cuadrilato Pero Ya gustaron de él Abórdelo Del otro ya Pero Pero el consejo Más importante Para que seas feliz En la vida No perder La humildad Siempre es el mismo Porque he visto Muchísimos 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 Compañeros Que Como pierden El piso Llegan humildes Empiezan a crecer Tantito Y automáticamente Empiezan a flotar Piensan que son De ellos el mundo Y no es cierto Cuando van pasando Los años Te vas dando cuenta Que Debemos ser Nunca Debemos de perder La humildad Y como les decía yo Ayuda Ayuda a quien Puedas ayudar Porque ese que Ayudaste ahora Va a ayudar a otros O a la mejor Luego te lo van a Recompensar Ese es el mejor Consejo que te puedo dar Preparate Y nunca perder La humildad Muchísimas gracias Y recuerden amigos Activar la campanita Suscribirse Tiene Instagram O solamente es Facebook Nomás con el Facebook Para que vayan a Consultar Los precios De las playeras Cuando gusten Con mucho gusto Les doy mi teléfono Se los voy a dar Despacito Porque regularmente Se dice muy rápido Bueno pero como es Si de tal modo Va a salir ahí Es el 55 54 57 41 31 Estamos en Ciudad de Zahuarcoyo Muy cerca del aeropuerto Y esta es la felicidad Que todos tenemos De estar aquí Tres radiadores Hablando con todos ustedes Felicidades Muchas gracias Y recuerden Lo más importante No se hagan sin cubrebocas Jamás No se hagan sin cubrebocas 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 No se hagan sin cubrebocas